muy buenas a todos gente qué tal cómo estamos bueno amigo me encuentro en demonfan ok un inscrito aquí en el canal me pidió si ya tiene rato pidiendo me un script para este juego que yo estuve un poco jugando el juego para entender de qué se trataba cómo se jugaba un poquito y apenas estoy entrando hoy porque le dediqué como una hora para saber lo que estuve formando un poquito me estuve enterando cómo era el juego ok y es un juego así como de demon slayer ok sinceramente lo vi un poquito interesante tiene bastantes jugadores creo que tiene 10.000 jugadores si no me equivoco y he estado jugando y he estado probando dos scripts el que voy a enseñar en el vídeo de hoy no tiene que ir si ustedes quieren que enseñe el otro que tiene que ir pero tiene más funciones pero para dejar aquí en los comentarios ok pero sinceramente éste también está muy bien el que no tiene que ir entonces yo estuve jugando con el que tiene que ir y lo que más me gustó fue que tiene un tele por para farmear y tengo que si vengo aquí en mi inventario para mí en todos estos y tengo ok hay algunos que compré con un vendedor ahí black merchant ok pero los demás ítems los tuve farmeando con con el otro esquí que tiene que ir y pude llegar a ser 10.000 de oro muy fácil entonces si ustedes quieren eso me pueden dejar quizá en los comentarios y tal ok pero este que tengo creo que no tiene esta función de farmear ítems entonces no sé entonces bueno como siempre amigos si son nuevos o no harás en mi canal se pueden escribir completamente gratis a usted no les cuesta nada y a mí me estarían ayudando bastante como siempre aquí en el comentario fijado y en la descripción del vídeo voy a dejar los links del script ok bien ya yo lo tengo copiado solamente de aquí en room ok y este sería el script se llama signo hub lo que demon fan ok como pueden ver como pueden ver es un script que no tiene ningún tipo de key ok lo único malo es que no lo podemos minimizar es lo que me gusta que aquí por ejemplo tenemos algunas configuraciones ok de lo que tiene el script y de lo que no pueden ver aquí está todo lo que tiene el script por ahora si venimos aquí en player amigos tenemos para correr un poquito más rápido tenemos algunos teleport por ejemplo si ustedes quieren ir a un npc en específico solamente seleccionan el npc que quieran ir ok por ejemplo yo quiero ir al merchant y le da aquí teleport npc y él empieza a hacer el teleport como pueden ver y amigos siendo sincero con ustedes yo les recomiendo que lo utilicen un servidor en un servidor privado o un servidor donde no hagan personas no sé cómo funciona aquí en los baneos ok entonces no sé si alguna persona te vea y en el aire y te quiera reportar y te van en entonces les recomiendo a todos ustedes que juegan este juego y tienen una cuenta muy alta si tienen un servidor privado o si pueden entrar en un servidor que no tengas personas como pueden ver este le pones un poco un poco lento así un poco bogeado porque pasa por las piedras ok pero funciona bien como pueden ver todavía sigo aquí moviéndome al npc yo creo que si le damos aquí donde dice no file y no clic tal vez podamos pasar a las por las piedras más rápido ok ahora sí ahora sí va mejor ahora sí como pueden ver porque pasamos por las piedras porque pasamos por las piedras porque pasamos por las piedras y no nos no nos guiamos tanto que como pueden ver ahora sí va mucho mejor como pueden ver aquí estoy en el merchant ok lo tenemos aquí al ladito y digamos que yo quiero vender todas mis baratijas vamos a ver cuánto de dinero consigo conseguí 4769 ok entonces estaba bien vamos a ver si me quedé con alguna luna aquí en mi inventario me quedé con éste bien como pueden ver dice 4000 y apenas estoy entrando en el hueco no sé qué tan difícil sea hacer dinero aquí esté bien como pueden ver si le damos aquí en play ya tenemos teléfono ok si le damos aquí tenemos tele por a ver si no sé qué significa esto mismo no sé si son y voces o algo así la verdad vamos a ver dónde me manda este de sombra no sé si sean voces o algo así la verdad este y aquí abajo tenemos para hacer teléfono a zoom ore y iron ore creo que es una mina si no me equivoco aquí dice farm ore entonces no sé si necesitamos un martillo o un pico para farmear esa piedra ok yo creo que no lo tengo vamos a ver para dónde es que me lleva este teleporte porque no tengo ni idea amén el teleporte aquí me teleporte aquí con este npc no sé qué me de este npc vamos a hablar con él para ver no me dice nada ok bueno deja y amigos si ustedes saben para que funciona ustedes ya saben cuál es el el npc bien entonces si quisieran farmear esas minas solamente le darían aquí por ejemplo lo a irón al mejor lo que y te llevaré aquí como una cueva que hay unas piedras para farmear pero yo creo que necesito esa herramienta que no la tengo me dejaría aquí confirmar esta es una mina pero no tengo un pico ni nada y bien y si ustedes quieren farmear farmear enemigos npcs solamente se ven aquí en main ok venimos aquí en esta parte de main hay que hay otro tipo de cosas por ejemplo hay anti club trick en farc no sé que sea of course infinity yun que sería infinites altos ok pero parece que no funciona muy bien anti combate pin aura auto no sé qué como pueden ver aquí tenemos un god un god mode creo que tengo un modo de es para que no para no perder vida pero no lo recomiendo que lo activen ok y por este lado tenemos para farmear por ejemplo vamos a seleccionar qué enemigos queremos matar como pueden ver aquí hay varios ok yo no sé cuáles sean los mejores cuáles sean los que den más experiencia ni nada eso voy a seleccionar este que se llama genic only ok y le damos aquí auto farm como pueden ver aquí está él el demonio que lo estamos atacando pero no saque la espada vamos a sacar la espada estoy pegando es con puños aunque ya vamos a detener el farc vamos a soltar la espada y ahora sí si usted tiene espada con habilidades aquí pueden ponerlos las de esquina aquí abajo que es bueno de esquina uno esquina dos que tres hasta las 6 7 tiene bastante lo que aquí tiene algunas cosas de auto break ok auto equipe de spa como pueden ver ya mató uno entonces va para el otro no sé cómo sé cómo sería aquí subir de experiencia que yo creo que es matando enemigos no sé dónde vemos qué experiencia ganamos ni nada es la que no sé veamos va a matar otro que esté por aquí para ver para ver aunque hay uno como pueden ver en serio un poco así saltando y tal pero usa las habilidades muy bien lo que sea usa el autoclip muy bien para matar como pueden ver veamos cómo lo termina de matar bien pues ya lo mató como pueden ver entonces yo lo veo bien amigos no sé ustedes que ustedes que tengan más tiempo en el juego no sé cómo cómo lo ven no sé si estemos y cómo se dice agarrando experiencias no la verdad es que no sé no no todavía no sé mucho del juego ok no sé si hay otros enemigos que den más experiencia y están si no me equivoco son las habilidades ok no sé si tengo puntos bien y bueno amigos esto es todo por el vídeo y espero que el esquí les guste que lo puedan utilizar mejor que yo y bueno no olviden suscribirse comentar que nos vemos en la próxima hasta la próxima vale chao y fui y